Movimiento Juntos por Más Cambio, Movimiento Unido por una Nueva Honduras, 1.063.807. Total de votos válidos, 1.149.327 votos. Total de votos nulos, 119.346. Total de votos blancos, 110.097 votos. Participación electoral, 1.378.770 votos. Partido Libertad y Refundación, Movimiento 5 de Julio, 15.589. Alianza Presidencial de los Movimientos M28, Poder para Voz, Movimiento Fuerza de Refundación Popular, Movimiento Pueblo Organizado en Resistencia por, Movimiento Somos Más, Movimiento Fuerza y Esperanza, Fe. Movimiento Pueblo Libre. Total de votos, 401.474. Movimiento Renovación Partido Libre, MRP, 14.550 sufragios. Total de votos válidos, 427.313. Total de votos nulos, 21.757. Total de votos blancos, 12.455. Para una participación electoral de 461.825 sufragios. De todo lo anterior se colegio que los candidatos presidenciales que encabezan las nóminas del Partido Liberal de Honduras, Don Luis Zelaya, Medrano. Partido Nacional de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado. Partido Libertad y Refundación, Xiomara Castro de Zelaya. Último momento. En la diaria oficial La Gaceta, serán publicadas ya el detalle de cada una de las nóminas de diputados al Congreso Nacional de los 18 departamentos del país y de las 298 corporaciones municipales de cada uno de estos partidos que estarán ya listos e inscritos para participar en el proceso eleccionario general de noviembre próximo.